En este ejercicio se pide que calculemos el valor de x e y, que son las magnitudes que vemos en la figura. Tenemos una configuración de triángulos rectángulos y vamos a utilizar, por lo tanto, el teorema de Pitágoras para resolver este ejercicio. Del triángulo rectángulo BCD podemos escribir el teorema de Pitágoras. Además, podemos escribir que la hipotenusa, que es 3, 3 al cuadrado, ha de ser igual a la suma de las longitudes elevadas al cuadrado de ambos catetos. Esto es el teorema de Pitágoras, porque el triángulo BCD, como hemos dicho, es un triángulo rectángulo. Por otra parte, del triángulo rectángulo ABC... Ponemos aquí las llavecitas para referirnos a los triángulos. Podemos también utilizar el teorema de Pitágoras. Puesto que también es un triángulo rectángulo. Con lo cual, podemos escribir que la hipotenusa ahora tiene longitud 5, pues 5 al cuadrado es igual al cateto x más 3. El cateto que corresponde al segmento AC del triángulo rectángulo ABC es x más 3 elevado al cuadrado, tenemos que poner, más el otro cateto que es y, igual que en el anterior triángulo rectángulo del que hemos hablado, pues nos queda que y al cuadrado es x más 3 elevado al cuadrado, más y elevado al cuadrado. Bueno, entonces, de 1 y 2, podemos plantear el sistema de ecuaciones. 3x al cuadrado más y elevado al cuadrado, igual a 3 al cuadrado, y x más 3 al cuadrado, más y al cuadrado, igual a 5 al cuadrado. Bueno, esta es la primera, esta es la segunda ecuación. Bueno, para resolver este sistema de ecuaciones, vamos a hacer lo siguiente. Fijémonos que los segundos términos del primer miembro, donde figura la y elevado al cuadrado, son iguales. Por lo tanto, podemos obtener una ecuación equivalente, haciendo la segunda menos la primera, y obteniendo una ecuación nueva, que no va a depender de y, porque la y se va a anular, la y al cuadrado. Entonces obtenemos x más 3 al cuadrado, menos x al cuadrado, más y al cuadrado, menos y al cuadrado, se anulan. Y esto tiene que ser igual a 5 al cuadrado, menos 3 al cuadrado. Vale, ahora, esta ecuación solo depende de x, así que vamos a resolverla para buscar el valor de x. Desarrollamos el cuadrado del binomio, que es x al cuadrado, más doble del primero por el segundo, 6x, más el cuadrado del segundo, que es 9, menos x al cuadrado, igual a 25, que es 5 al cuadrado, menos 9. Bien, pues entonces, x al cuadrado y x al cuadrado se anulan, y nos queda que 6x es igual a 25 menos 9 y menos 9. Es decir, 6x es igual a 25 menos 18, y 25 menos 18 es 7. Por lo tanto, de aquí deducimos el valor de x, que nos da 7 sextos. Este es el valor de x. Bueno, y el valor de y, ¿cómo lo obtenemos? Pues, aquí por otra parte, como x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 3 al cuadrado, entonces sustituimos la x al cuadrado por 7 sextos al cuadrado, más y al cuadrado igual a 3 al cuadrado. Así que, y al cuadrado es 3 al cuadrado menos 7 sextos al cuadrado. Esto es, y al cuadrado igual a 9 menos 49 partido por 36. Esto es 9 por 36, que nos da 9 por 6 es 54, 9 por 3 es 27, 27 y 5 que llevamos son 32, menos 49, y esto va dividido entre 36. Vale, pues haciendo esta resta, de 9 a 14 van 5, 4 viene a 5, a 12 es 7, y llevamos una hasta 3, 2, 275 partido por 36. Esto es y al cuadrado, luego y es la raíz cuadrada de 275 partido por 36. La raíz de 36 es 6, y para ver cuál es la raíz de 275 voy a utilizar la calculadora ahora en un momentito para no sufrir con los cálculos. Bueno, pues esto, esto es lo que nos da, vienen centímetros, porque los datos venían en centímetros. 7 sextos centímetros para la X y 5 raíz de 11 partido por 6 centímetros para Y. Bueno, pues eso es todo, y hasta la próxima.